Él me ha contado que vive tan solo por verte a ti Tú me has contado que Él es tu único amor Él me ha contado orgulloso que siempre te ha sido fiel Tú te has sentido dichosa hablando de Él Él ha sentido en su cuerpo tu calor Tú le has mirado a los ojos pidiéndole amor Él ha llenado de flores tu jarrón Tú le has besado las manos con tanto amor Isabel, estoy pensando en ti Me cansé de ser testigo fiel Yo también me enamoré de ti Isabel, quiero decirte adiós Él me ha contado que vive tan solo por verte a ti Tú me has contado que Él es tu único amor Él me ha contado orgulloso que siempre te ha sido fiel Tú te has sentido dichosa hablando de Él Él ha sentido en su cuerpo tu calor Tú le has mirado a los ojos pidiéndole amor Él ha llenado de flores tu barro Tú le has besado a los ojos pidiéndole amor Tú le has besado las manos con tanto amor Hoy he soñado tu cuerpo llenando mi soledad He repetido tu nombre como una canción Hoy se ha llenado de flores tu amor Hoy he soñado que tengo tu amor Isabel, Isabel, por qué le fuiste fiel Si no estás, voy a morir de amor Isabel, me enamoré de ti Isabel, debo decirte adiós Isabel, 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 quiero decirte adiós Quiero que sepas que me enamoré de ti Isabel, eres la flor más bella de mi rosal Tan hermosa que brilla en el mar Como quisiera poderla alcanzar Y con su brillo mi alma llenar Quiero que sepas que me enamoré de ti Isabel, 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 estoy pensando en ti Me cansé de ser testigo fiel Me enamoré de ti Quiero decirte adiós Adiós Él me ha contado que vive tan solo por verte aquí Isabel, tú me has contado que él es tu único amor Isabel, quisiera ser la mañana tu despertar Para poderte amar 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 Gracias.